saludos saludos cómo están bienvenidos a este vídeo y es que bueno pues hay información muy fresca del equipo de las chivas que ya ya salió no y atiende al tema de los refuerzos al tema de lo que está buscando la institución y es que hay reportes desde holanda y también aquí desde méxico y ya tengo conocimiento del asunto de que eric gutiérrez el famoso guti será la bomba de las chivas para este mercado si no era la opción número uno que quería el rebaño no no lo era pero al no poder conseguir a luis chávez y a fidel hambriz que eran los mediocampistas que le gustaban a fernando hierro y abel copa un novich han pensado en el guti que me parece un muy buen fichaje porque es un jugador que le va a ayudar mucho que hará que el nivel del medio campo del guadalajara crezca que aumentará la competencia en el equipo y que le va a venir bien a la escuadra de las chivas no creo que en todos los sentidos ganarían cuál es la situación de esta negociación lo pongo en contexto hace algunos días comenzaron las negociaciones por parte del rebaño para la para la llegada del guti no al darse cuenta que luis chávez y fidel hambriz era prácticamente imposible conseguirlos tocaron la puerta de eric gutiérrez psv está digamos dando las facilidades para que salga entienden psv que una reventa en europa ya es muy difícil porque a sus 27 años no ha logrado despuntar en la liga holandesa y ante esta situación pues los equipos grandes de europa no te voltean a ver entonces por eso es que existe ahí la facilidad de que pudiera salir de este equipo bueno chivas lo lo busca porque quiere reforzar el ataque el medio campo perdón el ataque también pero en este caso el medio campo el tema no está cerrado pero está muy avanzado hay pláticas avanzadas faltan todavía algunos detalles pero todo pinta que se va a hacer al final es un ganar ganar para todos porque eric gutiérrez va a estar de vuelta en el aparador porque eric gutiérrez seguramente pinta para ser titular con el equipo de chivas y porque le pudiera devolver este estatus de seleccionado nacional y por otra parte a chivas lo convierte en un equipo más competitivo no hoy tendrías un mediocampista y se los digo porque me tocó verlo en la eridivisa el torneo pasado bastante en algunos partidos que me tocó transmitir para ESPN donde puede jugar tres o cuatro posiciones de mediocampo me explico interior por izquierda sin ningún problema tiene buen golpeo de media distancia puede pisar el área aunque ahí aparece el pocho guzmán no y a lo mejor te podría entregar la variante de que nene beltran se vaya a la banca pones al pocho de interior por derecha y el guti interior por izquierda puede jugar de 5 esta posición tal vez en méxico no se le hemos visto tanto porque en selección no lo utilizaban ahí pero en el psv me tocó verlo cuando el psv utilizaba su 4 3 3 el guti llegó a jugar de 5 en solitario y lo hace bien lo hace bien lo hace bastante bien recupera muchas muchos balones y creo que se ha fortalecido en esta etapa por europa de de su juego defensivo entonces como un 5 creo que pudiera hacerlo bien puede jugar de doble 5 no es el caso de chivas el guadalajara no suele jugar tanto de esa manera pero igual te da esa variante no te da esa opción y en una otra posición poco tal vez más lejana más remota pero que también la ha jugado es como un enganche en una especie de enganche que tampoco es el caso de chivas no lo suele utilizar paunovic pero te da un abanico de alternativas interesantes no y creo que ahí radica el que el por qué puede convertirse o ser este refuerzo interesante del equipo de las chivas ahora si se da le estarían cumpliendo a velko paunovic uno de los dos refuerzos extra que pidió ya estaría wally ya estaría marine pudiera ser lo de eric gutiérrez que está muy cerca de concretarse y faltaría el 9 no y con eso quedaría redondo el plantel con ese 9 quedaría redondo el plantel para el equipo de chivas entonces se va a poner interesante el mercado ya muchos estaban reventando con todo a fernando hierro pero se los había dicho el mercado es muy joven todavía o sea chivas apenas tiene tres semanas que salió a explorarlo y a tratar de fichar entonces lo de eric gutiérrez podría ser algo sumamente interesante insisto y repito no está confirmado todavía no se cierra pero están muy cerca entonces en los próximos días el tema puede avanzar y caminar definitivamente para que la situación luzca mejor en el equipo de las chivas el otro refuerzo que buscan pues es el tan anhelado 9 no que ya lo había mencionado también que paunovic lo declaró y que ahí las opciones son dos y están muy claras las dos alternativas que tiene el guadalajara alan pulido y luca martínez dupuy ya hubo oferta por ambos en el caso de pulido no hay respuesta de kansas lo que indica que en el caso de dupuy hubo respuesta de rosario diciendo que era una oferta muy baja entonces va a llegar el momento de la decisión habrá que ver cuánto tiempo más le da fernando hierro a kansas city para otorgarle una respuesta al guadalajara o si no si se lanzan con una contraoferta en el caso de luca martínez dupuy yo sigo no sigo yo sigo pensando que la solución sería pulido o no la solución pero sí el que sería un refuerzo en realidad dupuy pues vendría a ingresar la nómina a darte fondo de armario pero no está lejos de ser un futbolista consolidado no esos son con respecto al refuerzo sobre alta sobre las bajas pues ya son cuatro las bajas que tiene chivas el primero fue luis olivas ya lo sabemos a préstamo al equipo de mazatlán segundo y tercero sebas perez buquet y diego campillo que se fueron cedidos al equipo de juárez sebas por 18 meses sin opción a compra y con garantía de minutos por torneo campillo 18 meses con opción a compra solamente del 50% de la carta del futbolista así es como está esa situación y el día de hoy se hizo oficial la salida de sergio lamorza flores que se va a préstamo con opción de compra al equipo de mazatlán esos son digamos hasta ahora las bajas oficiales que tiene el equipo todavía se trabaja en tratar de solucionar algunas otras y buscarle acomodo para los jugadores que haga falta pero insisto el mercado es muy joven le quedan dos meses al mercado entonces todavía cualquier cosa puede ocurrir para terminar el día de hoy chivas le ganó 5 por 0 a tepatitlán doblete de ronaldo cisneros gol de yael padilla gol de pavel pérez y gol de daniel ríos la nota para mí no es eso sino que ricardo marina arrancó como titular el partido y al ser el último ensayo antes de enfrentar a león el lunes 3 de julio a mí me comienza a dar a entender que velko paunovic está pensando en ricardo marín para que sea titular en el partido contra el equipo de león en la fecha número 1 así es que habrá que darle seguimiento al tema por lo pronto el guadalajara este miércoles se va a descansar un descansito para las chivas y a partir del jueves comienza ya entonces la preparación para lo que será el compromiso de la fecha 1 del campeonato mexicano hasta aquí dejamos este vídeo muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo comentando compartiendo dando like y nos vemos en la próxima soy jesús bernal adiós